Cada vez que venimos traemos muy buenas noticias, hoy lo que estamos trayendo y lo que estamos apuntando es un relevamiento a nivel nacional, como yo hay un montón de chicos haciendo exactamente lo mismo, que como hablábamos recién fuera de cámara, lo que apuntamos es que todos los que han tenido o no están pagando un plan de lo que es Peugeot Argentina y por ahí les haya sufrido algún aumento en las cuotas, de los planes viejos que había, hoy trasladar todo ese dinero que han pagado a una nueva financiación en cuotas fijas para que el cliente sepa lo que va a pagar, más allá de todo esto que nos excedió a todos, porque es algo que nos excedió a todos, nosotros siempre estamos buscándole la forma de que nuestros clientes estén tranquilos pagando su auto y que darle la mayor tranquilidad posible al momento del retiro y al momento de decir todos los meses tiene que pagar su cuota, de que no se les dispare de un mes al otro. Por eso hoy lo que estamos trayendo es un escudo para los clientes que están pagando y han tenido en su momento algún plan de Peugeot, van a tener cuotas de 6.500 pesos fijas, Ángel. Fijas y en pesos, no se van a mover más, pase lo que pase, fijos y en pesos. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que los vehículos se entreguen y nuestros clientes estén pagando tranquilos sus autos, bien, no nos sirve de nada a nosotros. Es una economía inestable en la cual vivimos. Exactamente, bien, por eso no nos sirve de nada al cliente pagar algo que no tiene y a nosotros fabricar algo que no entregamos. Peugeot Argentina, ¿de qué me sirve tener un sobrestock de 208 si no los puedo entregar? Hoy trajimos estas cuatro carpetas sobre 208, 301, Partner y 2008, que son los vehículos más bonificados que tienen descuento de casi 70.000 pesos, bien, lo que es valor vehículo. Y a todos aquellos que han tenido ya alguna financiación con Peugeot, no van a volver a pagar ni gasto de contrato, ni inicio, ni suscripción, ni nada de eso. Bien, voy a decir, che, Marcos, mira, yo tuve un plan, lo dejé pagar porque me aumentó la cuota. ¿Qué hago? Bien, perfecto. Desde arranque no vas a volver a pagar una suscripción, bien, porque vos lo que pagaste ya está en Peugeot Argentina y nosotros somos Peugeot Argentina, bien. Vas a arrancar directamente con la que es cuota 2 del vehículo y si contas con una integración de 160.000 pesos o un vehículo usado que cubre ese monto, en el transcurso de 30 días tenés el auto en tu casa. Sin sorteos, sin licitaciones, yo no te voy a hacer sentar el sábado de la tarde viendo los numeritos de la quiniela a ver si ganaste o no ganaste tu auto. Acá es muy sencillo, ¿cuantas con el capital, Ángel? Sí, sí, cuento. ¿Llegas a pagar la cuota, Ángel? Sí, sí, yo digo, bueno, perfecto. ¿Quieres el auto? Porque trabajamos de esa manera y apuntamos a eso. Bien, vas a decir, Marcos, mira, yo tengo un auto que no vale 160, vale 100.000 pesos. Perfecto, cuota 5 tenés el vehículo en tu casa, porque las 5 cuotas más los 100.000 pesos van a dar los 160 que necesitamos hoy. Bien, decís, Marcos, tengo un auto que vale 80. Para fin de año tenés el auto en tu casa, pero siempre pisando sobre lo seguro. Vos desde hoy vas a saber cuándo tenés el auto en tu casa y cuánto vas a pagar el mes que viene. Que es lo esencial que, por ahí, la duda mayor del cliente es, che, ¿cuánto vendrá la cuota el mes que viene del auto? Te olvidás, con eso te olvidás. Ahí, como ven en la pantalla, están saliendo todas las fotos de nuestras entregas, de nuestros clientes, estoy yo entregando los autos. Eso, por ahí, le da mucha confianza a nuestros clientes. Y, por ahí, me decís, che, Marcos, vos acá en la zona le entregaste algunos. Sí, tengo toda la lista de mis autos entregados en lo que es toda la zona, de lo que es San Justo y seguir avanzando hacia arriba, lo que es Calchaquí, lo que es Vera, hasta llegar a Reconquista. Tenemos muchísimos autos entregados. ¿Por qué? Porque hace años que hacemos esto, ¿bien? Y la mayor fiabilidad de nuestras financiaciones es el dato que, el boca a boca que le decimos, le entregamos a uno y lo vendemos a toda la familia, porque le entregamos a todos. Y así vamos haciendo cada vez más algo muy grande de esto. Y nos gusta, ¿por qué? Porque si contás con el capital y llegas a pagar la cuota, la pregunta del millón, Ángel, ¿querés el auto? Porque no preguntamos otra cosa, no es que vas a un sorteo, que vas a una licitación, de que, che, Marcos, no puedo sacar el auto porque perdí la licitación por 500 pesos. Te olvidás que eres el auto, el numerito es el que está en pantalla, es muy fácil, 3534-017601, es el numerito con el que trabajamos siempre, el numerito de antaño, 3534-017601, y como te digo, por ahí la gente que se quiere sumar también a esto va a decir, che, lo que están ofreciendo los chicos es un retiro rápido, con menos del 20% del valor del auto, y lo esencial de esto, si vos vas a cubrir ese monto con un vehículo usado, no me lo vas a entregar hasta que yo no te entregue el cero kilómetro, es un sistema llave por llave. Vas a decir, che, Marcos, tengo 20 días de espera del vehículo, perfecto, vos vas a seguir usando tus vehículos usados. ¿Por qué? Porque sabemos que hay muchos vehículos que hoy son herramientas de trabajo, o un bien de familia que no viven cerca del centro y tienen que llevar a los chicos al colegio, y es una herramienta fundamental en el día a día de cada familia. Por eso es que me consulten, que me llamen, que me manden un mensaje, el numerito que aparece en pantalla, es el 3534017601, nos ponemos en contacto y decís, Marcos, ¿me sirve? ¿Qué tengo que pagar hoy? Nada. Yo no quiero que hoy me paguen absolutamente nada. Arrancan directamente ya de lo que es el mes que viene, y se cuentan con el capital e iniciar el trámite de patentamiento. Bien, eso por eso, más de todo es que me consulten, que no se queden con las dudas. ¡Gracias!